Quiero hablarles hoy desde Salmos 124 sobre Dios, el que nos preserva. Ahora, otro título podría ser la benigna y clemente y perfecta providencia de Dios en tu vida para guardarte hasta esta mañana. Es un título más largo, así que vamos a ponerle Dios, el que nos preserva. Salmos 124. A no haber estado Jehová por nosotros, ¿cómo responderías a eso? Si no hubiera estado el Señor a mi pavor, me hubiera muerto hace seis meses atrás, ¿verdad? A no haber estado el Señor, no habría llegado a esta conferencia. Mi trabajo, mis problemas, mi salud. A no haber estado Jehová por nosotros. Diga ahora Israel. Podemos decir eso todos juntos. Ahora, diga Israel. Eso eres tú. A no haber estado Jehová por nosotros. Cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, las aguas orgullosas, inundadas, los diluvios. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Pero Dios, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Dios, nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. El Señor, el que nos preserva. O el tapiz de su benigna providencia hacia nosotros. Salmo 124 quiere que podamos, en nuestro peregrinaje, mirar atrás y asombrarnos. ¡Wow! Mira lo que Dios hizo por mí ahí. ¡Wow! Yo recuerdo lo que hizo por mí ahí. Recuerden, recuerden cómo Dios nos ha guardado. Lo reconocemos. Mi padre murió cuando yo tenía ocho años. Y fue prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial en Alemania y fue herido, llevado a un campo de concentración en Alemania. Y la dirección de aquella bala determina si estoy aquí hoy o no. Solo quedó lesionado. Y si se hubiera muerto, nunca habría regresado a su país para conocer a mi mamá. No existiría yo, ni mi esposa Linda y yo. No tendríamos los seis hijos, ni los diez nietos, ni el solo bisnieto. Si Dios no hubiera dirigido esa bala en la Segunda Guerra Mundial para solo permitir que se lesionara a mi padre. Piensa en la providencia de Dios. Todo lo controla. Lo controla todo. Para su gloria y para su iglesia en la tierra, las guerras, las naciones unidas. Todo lo controla Dios para su gloria y para el bien de su pueblo y para su preservación. Ahora, esto se hizo una realidad muy contundente para Linda y yo en julio. En julio, típicamente vamos a la playa y a veces llevamos a nuestros seis hijos, a los diez nietos, y es un circo caótico absoluto. Pero a Linda le gusta. A mí no tanto me estresa. Antes tenía más pelo que ahora. Pero en julio, llevamos a tres nietos. Manejamos desde cerca de Dallas hasta la costa atlántica casi 19 horas. Nos duró con unas paradas, pero llegamos ahí una semana en la playa. Y entonces un día, siempre salíamos en la mañana y cuando hacía demasiado calor, regresábamos adentro. Pero un día, en la marea alta, por la tarde, el nieto de 13 años y yo, Cole, nos quedamos en casa. Y Linda les lleva a dos nietos de ocho años, Weston y Riley, a la playa de vuelta. Y la marea está muy alta y las olas muy fuertes. Entonces, Linda está ahí y mira por ahí y están atrapados entre dos olas grandísimas y no pueden llegar a la orilla. Niños de ocho años. Entonces ella corre y le tumba una ola y no puede llegar a ellos. Y entonces tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago? Me voy para buscar ayuda y corre por la playa. Solo ve dos mujeres ahí mirando a su alrededor. Y luego ve a dos hombres y se acerca, clamándoles, ¡Vénganse, vénganse, mis nietos! Y dos hombres fuertes de 40 años, uno, policía estatal, se apresuraron, salieron al agua, finalmente llegaron a ellos y los rescataron. Si dos hombres fuertes no hubieran estado ahí y no hubieran llegado corriendo, habríamos tenido dos nietos de ocho años muertos, cuerpos muertos en el mar. Y por 24 horas casi no pudimos soportar el pensamiento de lo que pasó. Al no haber estado Dios, ¿entonces qué? De eso se trata este Salmo, en tu vida, y en la mía, y en la vida de cara cristiano. Al no haber estado Dios en tu vida, ¿entonces qué habría sucedido? No se sabe. Pero sí, lo sabes, en cierta medida. Salmo 124 se trata de Dios como el que nos preserva. ¿Qué significa preservar algo, en primer lugar? Bueno, por definición, preservar algo es una acción que se toma para salvar y proteger a algo de daño o deterioro o de destrucción. Una acción que se toma para preservar a algo o alguien de destrucción, para guardar a algo a largo plazo, para salvarlo y preservarlo. A largo plazo, David aquí está reconociendo y recordando y tomando en cuenta y está pensando con asombro y reflexión, casi con la sensación como la que tuvimos Linda y yo ese día. ¿Qué habría pasado si Dios y David tiene este asombro en su corazón, esta gloria? Es como que está diciendo a Israel, miren, vean, entiendan, quieren entender esto. La realización de que durante toda tu vida, Dios solamente te ha preservado. Él te ha tenido respaldo 24 horas al día, 7 días a la semana, aun cuando no lo conocías. La gracia preveniente para guardarte, de matarte, de ser tan necio que te habrías muerto de manera prematura. Cada día, todos los días, todos tus días hasta que cierres tus ojos en muerte, Dios es y será el que te preserva. Ahora, esta es una verdad que estabiliza, porque significa que tu vida no está en tus manos. No niega la responsabilidad, ni a la diligencia, no niega a que debamos hacer todo lo que podamos hacer. Pero todo está bajo el control soberano de Dios, invisible. Dios gobernando y planeando y guardando y guiando y nutriendo y ordenando tus pasos, cuando ni te das cuenta que los está ordenando para protegerte de algo que podría venir. David está mirando atrás para ver que Dios ha preservado a Israel. Al no haber estado el Señor, si Dios no hubiera, y Dios está diciendo que cada creyente se debe detener y pensar y plantearse esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? La última vez que leíste Salmo 124, pausaste para aplicarla. Señor, si no hubieras estado ahí, esto habría pasado. Gracias, gracias, Señor. ¿Qué habría pasado entonces? Él dice, entonces, nos habrían tragado. Entrando en versículos 3 y 4, los dos problemas que tuvo Israel en contextos particulares en veces. Primeramente, los hombres, el problema de los hombres. ¿Las personas nos causan problemas? ¿La gente nos angustia? ¿Las personas nos irritan? ¿Sabes? Todos seríamos perfectos si no fuera por la gente que nos rodea. Primero, dice, a no haber estado Dios por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Siempre va a haber hombres que se levantan contra la iglesia. La iglesia de Jesucristo se habría quedado extinta, probablemente después de 200 años, no sé exactamente si Dios no la hubiera preservado. El Evangelio se habría extinguido. Pero les cuento, cuando Romanismo nació en el siglo IV, llaman del siglo IV al XIV, ¿qué es lo que le llaman? Bueno, oscurantismo, pero no fue tan oscuro. El Evangelio estaba avanzando. El remanente de creyentes ampliamente avanzando. Estaban ahí. Lean el libro La Antorcha del Testimonio por John Kennedy. La iglesia nunca se apagó. El Evangelio nunca se apagó porque Dios preservó a su pueblo. Y siempre lo hará. ¿Temes el futuro? Este es un salmo para ti. Entonces, vas a llegar al final, hermano. Vas a alcanzar hasta el final, hermana. Todo el camino hasta el fin. Y los hombres en este mundo malvado siempre van a causar problemas. Siempre ha sido así. Desde el huerto. Adán, nuestro padre, creyó una mentira. Y cayó el mundo. La tragedia de Edén. Como uno de mis amigos tituló a uno de sus libros, La tragedia en Edén. Los hombres son caídos. Y la iglesia siempre ha enfrentado la oposición de hombres que se levantan contra el pueblo de Dios y son determinados. Salmo 2. Los reyes de la tierra. Toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras. Rompamos sus cuerdas de nosotros. El que está sentado en los cielos hará qué. Se ríe. Es una risita santa. Que estos tiestos aquí abajo se creen algo. Creen que van a destronar a mi hijo. He puesto mi rey sobre Sion. Los hombres se levantaron contra nosotros. Y habrían derrocado la iglesia. Y habrían derrocado. Dice aquí, habrían tragado. Habrían hecho eso. Si no fuera por el Señor. A nuestro favor. Y luego dice, diluvios, las aguas. Versículos 4 y 5. Entonces, nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. ¿Saben? Las torrentes, las aguas son un retrato de juicio, ¿verdad? Y en otras veces son un retrato de pruebas y tribulaciones. Y sientes que estás hasta aquí. Y no puedes respirar más aire. Y el agua está justo aquí. Estás abrumado por los problemas de la vida. Abrumado por las presiones y los estreses. Y los problemas que siguen viniendo. Las aguas suben hasta acá. Y crees que te vas a hundir. Cuando yo tenía como 10 años, no sabía nadar. Cuando tenía 10 años y estaba en la piscina pública de donde yo era. Y estaba muy cerca del borde de la piscina. Y un amigo se me acercó. Y bueno, como broma, me empujó en la parte honda de la piscina. Y me dio miedo. Pero la mayor vergüenza fue que fue una mujer que me rescató. Mírenle a él, mis amigos. Las aguas. Pueden dar miedo, ¿verdad? Las aguas que nos inundan. Luchas por dentro. Temores por dentro. Luchas por fuera. Problemas. Por todos lados. Las aguas nos quieren inundar. Nos quieren inundar. Y sería así. Absolutamente te tragarían. Y te vomitarían. Dejándote en el polvo. A no haber estado Dios por ti. Si tú y yo pudiéramos mirar atrás. Con visión espiritual 2020. Y si pudiéramos ver cada vez que Dios nos preservó. Nos asombraría. Nos derritiríamos en lágrimas. Benditos son los ojos que puedan ver eso. Salmo 124 nos da un retrato claro de eso. ¿Qué habría pasado? Bueno. A no haber estado Dios por ti. ¿Qué habría sucedido? Algunos de ustedes no estarían aquí hoy. Algunos estarían muy mal hoy. Algunos ni estarían vivos hoy. A no haber estado Dios por ti. Hermanos. Vemos esto. Meditamos en esto. Marinamos en esto. Dejamos cada día. Vivimos cada día a la luz de la eternidad. Vivimos con la realidad de que Dios solo ha sido el que me ha preservado. O si no fuera así, no sería guardado. En 1985. Bueno. Cada suceso controla. En 1985 estaba saliendo de Denton, Texas. En una hermana hermosa. Y fuera de Denton hay esos ranchos de caballos. Caballos muy bonitos. Entonces estaba manejando. Y había una troca delante de mí. Y algunos obreros en la parte de atrás de la troca. Y bueno. Nada fuera de lo normal. Pero estoy manejando y he hecho un vistazo a mi lado. A los hermosos caballos ahí. Porque me creí en el oeste de Texas. Muchos caballos. Y entonces miré a estos caballos muy bonitos. Y luego volví a mi vista. Y este hombre en ese momento está cayéndose a 70 miles por hora de velocidad. Y está saliendo de esa troca. Y se cayó literal delante de mí. Y si hubiera quedado mirando dos segundos más, le hubiera atropellado. Lo veo. Entonces, este desvío y me detengo. Una enfermera se detiene. Viene a su socorro. No sé si murió después. Pero sé esto. Si Dios no hubiera regresado mi vista a la autopista en ese instante, se habría muerto. ¿No está reinando Dios en los asuntos de los hombres, sobre los asuntos de nuestras vidas, en los detalles de nuestras vidas? Si, a no haber estado Dios, si Dios no te hubiera preservado, ¿dónde estarías hoy? Y eso es una pregunta que David quiere que respondas. Utiliza esta palabra entonces tres veces en versículos 3, 4 y 5. Y quiere que reflexionemos y nos demos cuenta. ¿Qué podría haber ocurrido si no hubiera estado a nuestro favor? Estar en el momento con nosotros cada segundo. Un ángel le dice a otro ángel, ¿saben? Él va a manejar demasiado rápido hoy. Entonces, uno de nosotros debe ir y desacelerar el otro carro para que él viva. Y no supiste que eso pasó. Las criaturas angélicas son nuestros siervos para ministrar a los que son herederos de la salvación. No sabemos cuántas veces los ángeles han venido y hecho cosas por nosotros a causa de la redención. Y si les vieras, estarías espantado. Pero no los ves, pero siempre están ministrando a los santos de Dios de prevenir esto o aquello. Incluso los hombres nos hubieran destruido los problemas de la vida. Habrían sucedido. Y escuchen, ni una sola vez te libraste a ti mismo. Dios lo hizo. Así que, alégrate en eso. Salmo 41, 2 dice, El Señor lo preservará y lo mantendrá vivo y será bendito en la tierra. Eso es verdad de ti hasta ahora. Y miren, no puedes morir hasta que Dios acabe contigo. Se me olvida quien lo dijo, pero es verdad. Wesley, tal vez. Todos somos inmortales hasta que se acabe nuestra obra. Quiero que vean Salmo 66. Vean esto conmigo porque es maravilloso. Voy a leerlo y síganme y que les llegue. Salmo 66. Aquí hay una invitación del Señor para venir y ver sus obras. Salmo 66, 5. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Sela. Piénsenlo. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él luego pasa de la grandeza del cruce del Mar Rojo y reinando por su poder por siempre hasta el versículo 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Al pensar en control soberano, protector, soberano tengo, invisible, pero para siempre está a mano y fiel para salvar, inmutable, todopoderoso para reinar y mandar. Ese es tu Dios y él es tu creador, él es tu redentor, él es tu señor soberano, él es tu padre, él es tu salvador, él es tu sumo sacerdote, tu buen pastor y él es el que te preserva de manera íntima todos los días. Camina con él. Él es tu guardaespaldas. Conocí a un predicador una vez. Bueno, no voy a contar la historia, pero necesitaba a estos hombres, creo. Tenía dos guardaespaldas con él por causa de tantas amenazas sobre su vida. Entonces, nosotros tenemos un guardaespaldas invisible, protector, mucho más grande que todos los hijos de los hombres. Nuestro salvador, nuestro gran Dios y salvador, Jesucristo. Y él es el que nos preserva. Y el salmista dice aquí, no nos ha dado como presa a los dientes de ellos. Podría haberlo hecho y lo mereceríamos. ¿Tú piensas? ¿Tú te crees que mereces algo más que el infierno? Nos podría haber dado como presa a sus dientes, pero escapamos, dice David. Escapamos del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. El lazo representa el diablo y el pecado y la esclavitud y la culpa, la condenación y la muerte. El Señor Jesucristo vino y rompió el lazo en la cruz y quedó roto y terminado y fuimos librados por esa sola obra en Calvario. El lazo queda roto y escapamos y nuestro socorro está en el nombre del Señor. Hermanos, esta tarde, abren sus ojos de nuevo y véanlo como Él que te preserva. Te ha preservado, te ha protegido. El tapiz de la vida de Dios. Bueno, como un arte de ganchillo que es tan hermoso, de rica complejidad. Y ver en la parte reverso y todo confuso, no tiene sentido, solo son cuerdas y hilos, ¿no? Todo desordenado. Pero luego, al voltearlo, wow. Hermoso este arte, cuán hermoso y perfecto es. Hermanos, la vida de ustedes y las providencias solo están mirando la parte a reverso. Vemos este de manera oscura. Están viendo en este tapiz la otra parte. Solo al llegar a la gloria y estén ahí, que verán la parte delantera de ese ganchillo. Y verán todo el camino, en todo el camino. Mi Salvador me guió. Toda la plenitud de su amor, en todo el camino me guió. A través de las pruebas y tribulaciones y dolores. Solo siempre fui más que vencedor. Todo por lo que pases, serás hecho más que vencedor, porque Él es el que te preserva. La Biblia dice esto, somos guardados por el poder de Dios. Ahora, piénsenlo. El mismo poder que creó el universo, que creó y nombró todas las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay, Tim? Tú sabes, tú sabes, sí. ¿Cuántas estrellas hay? Ahora están descubriendo que hay mil millones de galaxias, ¿verdad? No soy astrónomo ni hijo de astrónomo. Pero están descubriendo más, ¿verdad? Y Dios las nombró todas. Todas. Él, que nombró todas las estrellas, te guarda por el mismo poder. Y tú eres más importante que las estrellas. No importa por lo que pases, no importa el dolor que tengas o el desánimo. Tienes un protector soberano que te está guardando por todo el camino y obrando todas esas cosas para que cooperen para el bien, para su gloria y para tu bien en tu vida. Y eso no sucede para el incrédulo. No todo en la vida de un incrédulo es bueno. Pero en la vida de un hijo de Dios, aquel que tiene este protector soberano por su padre y por su protector causa que todas esas cosas cooperen para el bien en las vidas de aquellos que son llamados según su propósito. Él me sostendrá. Él sí me sostendrá porque mi Salvador me llama tanto que Él me sostendrá. Ahora, cada vez que cantan eso en el futuro, quiero que piensen en Salmo 124. De eso hablamos. Eso es una garantía. Tienes un protector soberano y estás en sus manos. Herma, amados, regocíjense en eso. Créanlo y caminen en eso con la confianza y con seguridad. Si Dios te muestra hacer algo a través del mensaje de Tim Conway o a través del mensaje de Jeremy, tienes miedos y luchas, tienes uno soberano que te preserva y te lleva cada paso que tomas. Nada te puede suceder excepto que ocurre dentro del propósito bueno de tu Padre para su gloria y para tu bien. Así que ten ánimo. Ten ánimo. Él está contigo como el que te preserva. Amén. Padre, gracias por este Salmo. Cuán glorioso es en lo que dice tanto en tan pocas palabras. Señor, te damos gracias y nos regocijamos y confesamos si no hubieras estado a nuestro favor. Los hombres nos habrían tragado. Las aguas nos habrían inundado. Pero bendito sea Dios que no nos has dado como presa. Nuestra alma sí ha escapado del lazo de los cazadores. Está roto el lazo y confesamos hoy, nos regocijamos en el hecho de que nuestro socorro está en el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, oh Señor nuestro Dios. A través de Jesucristo nos regocijamos. Amén.